Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta linda invitación, me encuentro muy bien. Yo vivo en la Patagonia Norte de Chile, aunque la Patagonia siempre es interesante mirarla de forma integrada, pero me encuentro en la Patagonia del Pacífico, en Puerto Montt, en la región de Los Lagos, así que les contacto contenta en un día en que excepcionalmente no está lloviendo. Me encanta estar con ustedes acá, gracias por la invitación. A nosotros nos encanta también, por supuesto, estar contigo. Bueno, cuando hablamos de Aptur, hablamos de la Asociación de Periodistas de Turismo de Chile, porque justamente vamos a hablar sobre el periodismo turístico. Dalma, vamos a arrancar consultándote. ¿Qué es Aptur y cómo funciona? Vos, por supuesto, nos vas a contar mejor que nadie. Bueno, Aptur, como bien tú lo dijiste, es la Asociación de Periodistas de Turismo de Chile, es una asociación gremial que tiene 50 años de vida prácticamente, por lo tanto diría yo que dentro de los gremios de turismo es uno de aquellos seniors, aquellos que congregan hoy día la sabiduría de las canas de aquellos colegas periodistas fundadores que vieron cuando el turismo no era considerado una actividad productiva, vieron la posibilidad de generar este espacio de fortalecimiento mutuo de colegas periodistas que no estaban necesariamente especializados en turismo, pero que se abordaban desde, por ejemplo, el ámbito de la economía, del ámbito de la cultura, todas las actividades que hoy día nosotros entendemos como parte del ecosistema y de la puesta en valor del turismo. Y actualmente Aptur tiene socios y socias a lo largo de todo Chile, socios y socias que tienen un perfil muy interesante porque no son necesariamente periodistas y comunicadores porque tenemos de manera excepcional colegas que no son periodistas, en el caso de Chile el periodismo es entendido de manera universitaria, no así en todos los países, ¿verdad? Y en ese contexto entonces tenemos socios y socias, periodistas y comunicadores que están especializados en turismo con una reputación comprobada en la materia que trabajan en eso de manera exclusiva o preferente de norte a sur de Chile y la verdad es que estamos hoy día congregando, como te decía al inicio de mi respuesta, algo muy bonito, que es esa sabiduría, las canas, la sapiencia de algunos de los socios fundadores que todavía nos acompañan, algunos tienen 80, 90 años, pero también tenemos hasta la sabía nueva, tenemos colegas que tienen 27, 28 años que se han titulado recientemente, pero que ven en el turismo su vocación. Bueno, qué lindo todo lo que nos comentás, imagino que a lo largo de estos años han cumplido objetivos, proyectos, ahora te consulto, ¿qué proyectos tienen hoy por hoy en mente? Bueno, lo que yo puedo contar es que como presidenta del gremio yo estoy reelegida junto con la mesa directiva por un nuevo periodo desde mayo pasado, por lo tanto, como presidente he tenido la oportunidad de liderar una mesa directiva apoyada por esta membresía de colegas desde abril del año 2021 y nos planteamos algo, nos planteamos cómo poder trabajar en conjunto con una mirada nacional, pero también muy vinculada con la internacionalización en el sentido de poder relevar cuál es el papel tan importante que tenemos los comunicadores turísticos y la comunicación turística. Culturalmente se tiene una suerte, entendemos muchas veces, de caricatura de que el periodista turístico, el periodismo turístico, la comunicación turística se centra solamente en la figura de un reportero que va a un lugar que recorre, que recolecta información y luego la comparte como si fuese una antena repetidora. Y la verdad es que no, nosotros estamos absolutamente convencidos de que la comunicación turística es un actor clave de la revitalización, sobre todo post-pandemia, que debe tener un turismo, un turismo que va en camino a la sostenibilidad, un turismo que debe apuntar por apoyar la descentralización e indudablemente que sea inclusivo. Es decir, los comunicadores turísticos son expertos en la materia, como lo puede ser también una persona que estudió turismo, como aquel que tiene una agencia de viajes, un tur operador, aunque sea minorista o sea mayorista. Todas esas personas, todos esos profesionales y técnicos están muchas veces en mesa y valorados en ese sentido. Lo que nosotros hemos estado haciendo fuertemente es de esa forma relevar, poner en valor y por tanto tener una participación activa para influir e incidir donde de nuestra expertise y del perfil de todos nuestros socios, que es bastante rico, digamos, porque muchos de ellos son empresarios también en el ámbito del turismo, para estar donde se toman las decisiones, donde se puedan generar, por ejemplo, marcos normativos, donde se construyan gobernanzas público-privadas, donde puede haber decisión de dónde invertir y cómo invertir recursos públicos para poder tener un destino que pueda no solamente contar con un trabajo interno, sino ser visibilizado. Si es una cosa que no resulta novedad para quienes trabajamos en comunicación, y no es un cliché, que si algo sucede y no se comunica, no existe. Sin embargo, todavía el turismo en Chile tiene el desafío importante de ver cómo lo vamos a hacer para poder visibilizar, pero no solamente sobrecargar los destinos de una promoción regular que es la que ya está posicionada en el mercado. Por lo tanto, nosotros apostamos a que cada uno de nuestros socios y socias es un embajador de la Comunicación Turística de Chile, GACTUR, y tenemos una participación muy activa, entonces, a través de los medios que tienen nuestros colegas, y que son dueños de medios de comunicación, si son columnistas, si son asesores comunicacionales, y tratamos de buscar cómo también capacitarlos y entregarles las herramientas para que ellos puedan también ir ocupando esos campos laborales que sabemos que a nivel de habla hispana, mayoritariamente, se han ido reduciendo cada vez más respecto de lo que es la comunicación turística, la noticia, como turismo también. Bueno, ahí nos has comentado un poco lo que son los objetivos también, importante todo lo que nos has comentado, y nombraste herramientas, le brindan a los periodistas herramientas. Te pregunto, ¿qué herramientas debe tener hoy por hoy un periodista para desempeñarse justamente en lo que es el turismo? Bueno, yo creo que lo primero puede sonar extraño, pero para nosotros la experiencia lo dice así, tiene que ser una persona que tiene vocación para dedicarse a esto, porque si bien la automatización, la transformación 4.0, la inteligencia artificial, el uso de las redes sociales, establece herramientas de ayuda y de apoyo, nada, nada reemplaza el reporteo en terreno, cuando tú hablas de turismo, hospitalidad y viajes. Por lo tanto, te tiene que gustar. Si no te gusta, es mejor que te dediques a otra cosa, porque el viaje debe ser tu principal mecanismo para conectarte con los territorios. Yo creo que lo segundo en estas herramientas que tú bien me consultas, tiene que ver con que tienes que estar al día de lo que está pasando no solamente en tu territorio, no solo en tu país, sino de cuáles son las tendencias que está pasando en el mundo. Entender quién es quién dentro de esto, que no es una industria, es un ecosistema, y asumir cuál es el impacto y el lugar que tú ocupas dentro de esa cadena de valor. Esos tres elementos creemos que son sustentivos. Adicionalmente, tener buenas redes, y por lo tanto, en el caso de Aptur, nosotros establecemos un trabajo de alianza con los actores públicos y privados, y colegas también de otros países, para poder aumentar el factor multiplicador de acceder a fuentes, que están también especializadas, pero ser nosotros también un elemento multiplicador de cada una de las experiencias que tú quieres transmitir. Creemos que eso es un trabajo importante, porque cada persona es un mundo, pero si tú tienes esos elementos básicos, y te vas capacitando también en lo que viene en las tendencias, lo que decía, la transformación 4.0, la digitalización, y entender que son amigos tuyos para potenciar la efectividad de tu trabajo, sentimos que por ahí va el camino para poder hacer un buen periodismo turístico que es el que se necesita el día. ¿Qué importante todo lo que nos estás contando? Realmente estamos aprendiendo. ¿No te escucho? A ver, ¿me escuchás ahí? A ver si podemos recuperar un poco lo que es... Ahí sí, ahí te escucho, sabía ir tu audio. Bueno, perfecto. Te decía que es importante todo lo que nos estás comentando, no solo charlamos, sino también estamos aprendiendo. Aprovechamos para consultarte, Aptur es una organización nacional o internacional, y si se puede ser socio, dependiendo del lugar donde se encuentre. Aptur es una asociación gremial chilena que se rige por estatutos para que quienes puedan participar sean periodistas o comunicadores, como te había comentado inicialmente, comunicadores que tengan una experiencia comprobada, que es analizada por la mesa directiva, y que tenga también relación con este propósito, vocación de dedicarte a esto en el largo plazo. Eso es como lo primero, por lo tanto tienes que ser chileno, o si no eres chileno, tienes que estar desarrollando tu trabajo en Chile desde un tiempo importante. Por lo tanto, nosotros somos una organización con una cobertura nacional. Vamos desde el extremo norte al extremo sur de Chile. Y la internacionalización pasa fundamentalmente por los espacios, las redes y organizaciones con las cuales establecemos alianzas. O, por ejemplo, la Organización Mundial de Periodismo Turístico, o MPT, el caso de FETUR, a través de la cual nos conocimos nosotros, y también FIPETUR, que es el Fórum Iberoamericano de Periodistas de Turismo. Por lo tanto, ese trabajo nos permite a nosotros articular espacios para tener este contacto con colegas cruzando la cordillera de los Andes. Bueno, para cerrar, te quería consultar, sos periodista de turismo, ¿quién mejor que vos para que nos cuentes un poco sobre la actualidad del turismo en Chile? Bueno, del punto de vista de la comunicación turística, yo creo que lo primero es cambiar que hemos avanzado muchísimo. Mucho, yo creo, que post-pandemia. Siempre ha habido un trabajo silencioso del periodismo turístico y la comunicación turística en Chile. Nos falta, tenemos grandes desafíos, quizás uno de ellos tiene que ver con cómo podemos nosotros mismos, que estamos acostumbrados a visibilizar las noticias de otros, cómo nosotros nos visibilizamos. En tanto, validamos nuestro trabajo y eso significa construir como hormiguitas la relación con los gremios, pero también con una realidad que yo he estado en lo particular estudiando y que se da en general en todo el mundo. El turismo, a los medios de comunicación masivos, que son a los que accede la persona que camina por la calle, la que no está vinculada con la actividad turística en el día a día, esos medios masivos no tienen el turismo dentro de su agenda proactiva, reaccionan a los acontecimientos. Por lo tanto, nosotros podemos saber y eso ciertamente es lo que lleva a que si tú quieres tomar una decisión de viaje, probablemente enciendas el televisor, escuchas la radio masiva o leas algún artículo en un periódico, en un diario, en una revista que tiene ya un posicionamiento en el mercado. Entonces, tú le crees y tú dices, bueno, yo voy a leer acá para saber qué puedo hacer para mis próximas vacaciones. Bueno, al no estar ahí existen los medios especializados, pero los medios especializados muchas veces son desconocidos por ese ciudadano de calle. Por lo tanto, al menos en lo particular, tengo un sueño. Es como logramos vincular una generosidad mutua, de promoción mutua entre estos medios masivos que cada día van reduciendo más el turismo dentro de su agenda para concentrarse en una reacción. Es su agenda general, ¿no? Es decir, ellos en general no son proactivos para todos los temas. Por eso no son especializados y los medios especializados. Hay que recordar que solamente en habla hispana, en ese territorio de habla hispana y Benoamérica tenemos más de 500 medios de comunicación especializados en turismo. Eso no se sabe. Así que yo creo que eso pasa en Chile y entiendo que también es más o menos una realidad que se representa o se repite en los restos de los países de América Latina. Dalma, la verdad que ha sido un gusto charlar contigo. Nos estaremos encontrando por supuesto cuando el turismo y los viajes nos reencuentren. Ha sido un gusto y será hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación nuevamente y exacto, yo encantada en nombre de nuestra asociación que está feliz de compartir con ustedes a través de sus redes. Gracias.